En Nueva York, seis personas han resultado heridas por una explosión en el sótano de un edificio residencial en Brooklyn. Ese fuerte estallido provocó un incendio en varias viviendas y algunas partes de la estructura salieron volando contra la acera de enfrente. Las autoridades confirmaron que dos de los heridos fueron hospitalizados con quemaduras graves. Evacuaron a 54 personas. Escuchen a un vecino. Yo escuché boom, hizo un ruido, boom. Y después escucho cosas cayéndose. El techo cayendo ahí, en este lado, la puerta se cayó y después gritos, humo, fuego y tratamos de ayudar a una señora que estaba ahí con su hija. Aunque no tienen claro qué causó esa explosión, están investigando si fue por culpa de una fuga de gas mientras estaban revisando la estabilidad de la estructura. Gracias por ver el video.